El otro día me invitaron a hacerle magia a Alfonso Dosal, Esther Expósito y Juan Pablo Medina para su nueva serie de bandidos y me pasó algo horrible, te platico. Me dieron 10 minutos para hacerle magia a los tres, eso ya era un reto. Así que primero le hice magia a Juan Pablo Medina y todo iba muy bien, creo que les gustó. Después le hice magia a Esther Expósito, estaba muy nervioso, pero todo salió bien, le regalé algo al final y le gustó. O mínimo eso creo porque posteó una foto en su Instagram, checa ese video, quedó muy cool. Pero el tercer truco con Alfonso Dosal, el protagonista de la serie, ahí tuvo un pequeño problema. Me quedaban nada más 30 segundos y no podía no hacerle magia al protagonista de la serie. Así que mi misión fue intentar leerle la mente en menos de 30 segundos y se vio algo así. Vamos a pensar en alguien que atesores mucho. Quiero comentar eso, repitas muchas veces el nombre de tu cabeza. Te voy a decir que la próxima vez que la veas, le dices hola de mi parte a Mila. Mi hija, te dije, saluda a Mila. ¡Hola Mila! ¿Te habrá gustado el truco? No te pierdas bandidos en el.